¿Sabes qué puede hacer un despachador de aeronaves? El despachador autoriza la ejecución de los vuelos. Son las personas encargadas de planificar el vuelo de un avión o un helicóptero. Distribuyen el peso de la carga en las aeronaves. Revisan las condiciones meteorológicas antes, durante y después del vuelo. Realizan el seguimiento permanente al vuelo, informando al piloto cualquier situación. Estudia despachador de aeronaves en la Corporación Educativa Indoamericana. Inscríbete ya, 432-4350, www.indoamericana.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales. Tu carrera en aviación comienza aquí.